Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin Excelentísima Diputación Provincial de Albacete Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al espacio de televisión de la comarca Campos de Llin y a las noticias de actualidad del sector agrícola ganadero y de desarrollo rural Dos destacados acontecimientos han tenido lugar durante la pasada semana y afortunadamente con buen final La Guardia Civil detenía a cuatro integrantes de un grupo criminal organizado y dedicado a acometer robos en explotaciones agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante y Valencia Los robos de la provincia de Albacete se registraban principalmente en nuestra comarca Los ladrones sustraían primero tractores, camiones o furgonetas con los que luego transportaban lo robado Principalmente almendra, aceite, herramientas, en fin, se pueden imaginar La buena noticia es que los integrantes de la banda, los cacos, procedentes de la población de Jumilla ya han sido puestos a disposición judicial y lo sustraído devuelto a sus legítimos propietarios Destacamos también en esta semana el último temporal de frío registrado principalmente los días 3, 4 y 5 Durante las bajas temperaturas hicieron pensar lo peor a los agricultores Cuyas frutales se encuentran actualmente en pleno proceso de floración Dos asuntos como decíamos destacados pero también han ocurrido otros que les avanzamos ya en nuestro sumario Comenzamos Se inicia en Bruselas el debate sobre la PAC que entrará en vigor a partir de 2020 Castilla-La Mancha contará con los mejores expertos para definir nuestra posición en la nueva política agraria comunitaria Se amplía el plazo para la caza de conejos en nuestra comunidad autónoma con el propósito de que estos no dañen los cultivos Comienza a tramitarse una nueva ley de cooperativas para impulsar la figura de la microempresa y la cooperativa rural Hoy visita abriendo campos Lola Reolid, socia de Fademur Hablaremos de su empresa, más que abejas así como del papel de la mujer en el mundo rural Este lunes se presentaba el cuarto concurso al mejor sumiller de Castilla-La Mancha La operación Chito se ha saldado con la detención de cuatro personas a las que se les atribuyen 15 hechos delictivos entre ellos 1.600 litros de aceite sustraídos en la cooperativa San José de Ontur Las bajas temperaturas registradas durante el pasado fin de semana provocan la angustia de nuestros agricultores cuyos frutales se encuentran en plena floración Y hoy en Abriendo Campos, desde el matadero industrial de Tobarra les ofreceremos un reportaje especial sobre el cordero manchego las características de su carne, su trazabilidad y su identificación En Bruselas, como les decíamos, acaba de iniciarse el debate sobre la reforma de la política agraria comunitaria que entrará en vigor a partir de 2020 El lunes se pusieron sobre la mesa preguntas como la apuesta por el relevo generacional los retos medioambientales o cuestiones de mercado, entre otras Lo más importante es que se inicia el debate hoy aquí en Bruselas creo que la presidencia maltesa ha tomado una buena decisión y es iniciar el debate y ha planteado una serie de preguntas que sirven un poco para lanzar el debate Esas preguntas se apoyan sobre todo en si hay que seguir apoyando el relevo generacional en la agricultura si hay que afrontar de una manera u otra los retos medioambientales entre ellos, desde luego, el cambio climático que tenemos delante de nosotros y las cuestiones de mercado, entre otras cosas Como conclusiones de la primera jornada sobre la nueva PAC el consejero de Agricultura comentó aquellos asuntos en los que los Estados miembros están de acuerdo sino también todos los cultivos leñosos que tenemos en Castilla-La Mancha que están absorbiendo CO2 permanentemente y que contribuyen desde luego al equilibrio en el balance de carbono en la Unión Europea y desde luego Castilla-La Mancha es líder en esto nos interesa mucho que el mensaje vaya por este camino y desde luego va por este camino es una buena conclusión que podemos sacar de la reunión de hoy y mayoritariamente todos los Estados miembros están también de acuerdo en que haya un mayor relevo generacional Francisco Martínez Arroyo ha mantenido una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea para invitarle al debate iniciado en Castilla-La Mancha para definir nuestra posición en la PAC El consejero pretende contar con los mejores asesores para construir una postura fuerte en la negociación Queremos que nos ayude a conformar la posición de Castilla-La Mancha Él va a participar, como digo, en uno de esos foros y entre todos, de alguna manera, los expertos internacionales los expertos nacionales, los que tenemos en Castilla-La Mancha y nuestro sector, acabaremos concluyendo a final de año una posición de la región en cuanto a la PAC Será una posición trabajada No habrá consenso absoluto sobre todas las cuestiones pero habremos concluido algo mejor de lo que teníamos al inicio y Castilla-La Mancha podrá decir que tiene posición y eso en la política aérea comunitaria es muy importante Se amplía el plazo para la caza de conejos en Castilla-La Mancha hasta finales de verano La medida se ha adoptado con el propósito de evitar que estos conejos dañen los cultivos Permite la caza a partir del mes de marzo y hasta finales del verano que es la época en la que teóricamente no se puede cazar permite la caza durante todo este periodo de tiempo con todo tipo de métodos excepto en los meses de abril y mayo en los que la caza solo se puede hacer sin armas de fuego Esto es evidente todo el mundo que conoce el campo todo el mundo que se dedica a la caza o a la agricultura sabe que en esos meses es la época de cría y no se puede cazar con armas de fuego Pero en el resto del periodo sin ningún problema e incluso en esos meses con otros métodos que existen y que se están aplicando evidentemente para luchar contra esta plaga Esto no había sucedido nunca, insisto y pone de manifiesto el compromiso evidente del gobierno regional con esta cuestión que tanto afecta a nuestros agricultores y ganaderos El gobierno regional comienza a tramitar una nueva ley de cooperativas que impulsa la figura de la microcooperativa y la cooperativa rural Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo en Castilla-La Mancha Esto es totalmente novedoso No existe esta figura de cooperativa rural en ninguna parte del territorio nacional del conjunto del territorio nacional ni en ninguna comunidad autónoma Es decir, Castilla-La Mancha está siendo pionera en la regulación de este nuevo modelo cooperativo de cooperativa rural que lo que pretendemos es que en muchos pueblos donde realmente la cooperativa es el pulmón de toda su actividad y antes hacía referencia a los municipios que concentran un gran número de cooperativas en la región Al final, el que la cooperativa sea la empresa más importante del municipio yo creo que refleja la importancia social y económica que tienen nuestras cooperativas en los entornos rurales La operación Chito se ha saldado con la detención de cuatro personas a las que se les atribuyen 15 hechos delictivos La Guardia Civil ha recuperado 1.600 litros de aceite robados en la cooperativa San José de Ontur y en la Valenciana de Ayora y cinco vehículos que habían sido sustraídos hasta el momento se han esclarecido 15 robos con fuerza en las cosas cometidos en naves industriales, almacenes y almazaras 12 de estos delitos se cometieron en la provincia de Albacete la mayoría de ellos en nuestra comarca antes de materializar los robos en los inmuebles los detenidos sustraían tractores, camiones o furgonetas con los que transportaban los sustraídos En la fase final de la operación se realizó un registro en la localidad murciana de Jumilla donde se intervinieron numerosos efectos sustraídos como aceite, también herramientas de mano e industriales martillos, percutores, taladros, compresores así como material eléctrico los robos en explotaciones agrícolas algo que preocupa y mucho a quienes al campo se dedican Aquí en la almazara de Ontur, la cooperativa hace un mes vinieron tres en el Urbúmenos entraron, robaron, se llevaron sobre unas 40 cajas de aceite unas 150 garrafas de las cuales hemos recuperado sobre la mitad estaban en un polígono en Albacete no ha sido la primera vez que nos han robado porque en el tiempo que está aquí la almazara a montar nos han entrado 4 o 5 veces algunas veces lo han pillado llevándose en camiones enteros, cargados pero vamos, que los han pillado y no les han hecho nada Hola, ¿qué tal? si queréis saber todo sobre la IGP Cordero Manchego os invito a que veáis esta noche Abriendo Campos Les hablamos ahora de FADEMUR la Federación de Mujeres Rurales un colectivo que trabaja desde hace años en acabar con la dependencia y la discriminación de las mujeres rurales tanto en el ámbito sociolaboral como en la participación social institucional de las mujeres hablar de FADEMUR es hablar de Lola Reolid es tobarreña, apicultora y emprendedora tiene montado su propio negocio del cual extrae miel, polen, jalea real, propóleo caramelos o cosmética natural que luego vende por distintos mercados Lola Reolid está con nosotros esta noche y la vamos a saludar ya Buenas noches Lola, bienvenida Buenas noches, muchas gracias Bueno, pues luchadora, emprendedora procedes de un mundo siempre implicado con las abejas, con el mundo de la miel cuéntanos un poco, pues, cuáles son tus orígenes hasta que ha desembocado todo ello en la llegada de montar tu propio negocio Pues mira, los orígenes es que es un negocio familiar se remonta a muchos años mis abuelos, mis tíos, mis primos mis padres, mis hermanos entonces es un poco como más céntrico no tan expandido como una empresa global pero como más de tú a tú un familiar y de tú a tú más mejor El contacto con el cliente Toma de tú a tú, más confianza más humilde diría yo De todas formas tenéis un número importante de colmenas repartidas ya no solamente por la comarca por la zona o por la siena sino por toda España Sí, están distribuidas a lo largo de Andalucía provincia de Murcia Albacete donde estén las floraciones donde tenemos que llevarlas para que den, por ejemplo la miel de romero donde esté el romero así, más o menos ir moviéndolas de un lado para otro Más o menos, ¿cuántas colmenas? Pues cerca de mil ya Cerca de mil Sí Difícil llevar todo eso adelante es un trabajo que realizas prácticamente en invierno junto con el resto de tu familia Sí, es más un trabajo de primavera-verano Primavera-verano Sí, la recolección primavera-verano a partir de abril, mayo hasta mediados de septiembre más o menos y no es complicado una vez que ya sabes el negocio y cómo va pues entre uno y otro nos ayudamos y lo sacamos todo adelante Bueno, en concreto esta otra faceta tuya que es la de, bueno ser empresaria cómo decides montar tu propio negocio sola no en el ámbito familiar Pues decido porque como ya te he dicho la campaña de la miel es a partir de abril, mayo hasta septiembre entonces de septiembre hasta mayo hay un parón ahí en el invierno que como una persona o dos se mantiene entonces dije pues por qué no vender mi miel por mercadillos ferias medievales y cosas así y así así nació la idea envasar la miel venderla el polen la jalea los caramelos la cosmética y ir promocionando un poco también el tema de la miel y el propóleo que muchas veces no es conocido el polen y todos esos derivados de la miel ¿Cómo se os recibe? En concreto el consumidor el ama de casa conoce bien pues todo lo que nos aporta la miel y sus derivados o no? Sí hay gente que lo desconoce pero otra que sí sabe lo que quiere va directamente quiero esto y quiero lo otro pero otra mucha gente que no sabe por ejemplo el polen mucha gente lo desconoce igual que el propóleo y ¿Cuáles son las propiedades? Se le explica por ejemplo el propóleo es el antibiótico natural que hacen las abejas es un generador de defensas entonces es mucha gente no lo conoce pero para eso pues nos preguntan les decimos y ya más o menos ah pues quiero esto quiero lo otro pero ya te digo que es un poco desconocido hay que ir diciéndolo mucho promocionándolo mucho para que la gente también sepa los productos que lleva a la apicultura la jalea real que es algo también muy bien el polen bueno nos has traído una pequeña muestra de todo lo que lo que tienes ahí vemos si lo puedes mostrar una pequeña muestra he traído miel de mil flores de romero aquí es un panal que traemos directamente del cuadro se saca de la colmena y se mete en las tarrinitas velas de cera velas de cera que se hacen con mucho amor como digo yo que las haces tú además las hago yo y polen que también solemos sacar de vez en cuando y faltan muchos otros productos como el propóleo pero para traerlos aquí caramelos de todo de miel de miel y mimón de propóleo mucha variedad también llevo tema de cosmética de miel crema de cara de mano champús jabones es mucha variedad entonces para traerlo como que no se puede tanto bueno el papel de las mujeres en el mundo rural fundamental no sé cuál es tu visibilidad si te encuentras recompensada si no perteneces a FADEMUR que es la Federación de Mujeres Rurales cuéntanos un poco tu experiencia pues también dentro de ese mundo que soléis realizar viajes a lo largo de la geografía española no hace mucho estuvisteis en Madrid en esa reunión que tenéis de manera anual ese encuentro anual cuéntanos un poco pues de ese aspecto pues la verdad es que el encuentro que tuvimos en Madrid fue muy productivo muy motivador porque lo que hace la Asociación FADEMUR es luchar y fomentar la igualdad en las mujeres en el mundo rural entonces ayudan a emprendedoras a salir adelante con un negocio entonces en medio de esos encuentros en la que te encuentras gente que tiene tu mismo negocio otras compartes experiencias distintas tema de ganadería agricultura entonces vas aprendiendo un poco de todas esas experiencias a la vez que tú también haces que aprendan otras emprendedoras entonces es muy motivador porque te da valor para decir voy a hacerlo voy a salir adelante y con ayuda de estas asociaciones también pues es un ejemplo que muchas mujeres yo creo que lo tienen ahí asumido y que se echan adelante gracias a estas asociaciones digamos que de esos encuentros llegáis con las pilas recargadas como si fuese una abeja vieja con su polen a la colmena la verdad es que llegamos un poco con miedo de a ver que nos vamos a encontrar pero también con ilusión de decir nos van a ayudar nos van a ayudar a salir adelante y cuando volvemos de esos encuentros pues venimos súper motivadas y decir aquí estoy yo voy a sacar mi negocio adelante como lo han sacado otras y que diga la gente lo que quiera que ponga las trabas que quieran y adelante eso es lo que es la verdad es que es un encanto el hablar contigo una mujer con iniciativa con bueno sé que además de los temas de la miel bueno estás ampliando también el negocio con el tema de las especias naturales algo que también es muy importante y que quizás los consumidores pues llegamos a las grandes superficies cogemos una determinada especie y bueno tampoco es lo natural que debería ser cuéntanos de dónde surgen esas nuevas ideas de ir ampliando el que tenemos pues surgen pues por ejemplo el tema de infusiones está un poco ligado a la miel quien nos ha hecho una infusión y le ha echado miel en vez de azúcar entonces liga un poco todo sin juntarlo separado pero liga un poco todo entonces el tema de las especias naturales de las infusiones es para concienciar también un poco a la gente de que lo natural ya sea con miel especias lo que sea que poco a poco es mejor a la larga no es vamos que no es una cosa que diga es que está hecho químicamente como muchas cosas no es natural y la gente yo creo que se va dando cuenta poco a poco lo valora la gente lo valora poco a poco cuál es el perfil de las mujeres que se encuentran dentro de FADEMUR de la Federación de Mujeres Rurales pues el perfil es son mujeres luchadoras motivadas por un sueño por una ilusión y que con ayuda de esta asociación hacen su sueño realidad ese es el perfil cada año veis como se incorporan más van poco a poco incorporándose más y la verdad es que tienen mucho valor mucha gente muchas personas y eso es de agradecer que te cuenten sus historias y aprenden mucho de ello alguna historia que te haya sorprendido de no sé de alguna mujer que es sin ser de nuestra comunidad autónoma de no sé si tienes algún recuerdo o algo pues me sorprende mucho las mujeres que por ejemplo en la apicultura que es tan un negocio tan de hombres que se echan adelante y dicen voy a sacarlo las mujeres que por ejemplo en ganadería se echan también adelante en esos temas que es un trabajo que se supone que una mujer no puede hacer eso es lo que a mí se supone para algunos estamos en un mundo de hombres algunos lo suponen claro pero que eso es lo que me sorprende y lo que yo valoro mucho y me da mucho gusto compartir esas experiencias ¿no? ¿dónde podemos encontrarte? ¿dónde podemos adquirir tus productos? ¿por dónde andas? pues mira en Tobarra en mi casa podéis ir perfectamente en la calle Algezar el número 12 podéis adquirirlos perfectamente y en tema de mercadillos pues en Tobarra me pongo en el mercado de los viernes por la provincia de Alicante también me suelo mover y los domingos al Raval también pongo aquí en los medieval en medieval de aquí de allí también feria de artesanía pero más que nada me muevo por la provincia de Albacete y de Alicante y bueno la respuesta cada vez mejor el cliente que acude al puesto luego vuelve sí yo lo que voy notando es que a la gente le gustan los productos y vuelven y no es que vuelvan es que se lo han dicho a otro compañero y viene también entonces es un de agradecer porque tus productos son buenos si no fueran buenos pues no volvería la gente por supuesto bueno pues preguntarte también ¿se puede vivir de esto de este negocio? ¿cómo lo llevas tú? sí se puede vivir no es una vida hay que trabajar mucho y duro eso no cabe duda no es una vida de lujos pero sí se puede vivir para tener una vida normal y salir adelante se puede ir perfectamente ¿y tú qué les dirías a mujeres que en estos momentos bueno se encuentran desempleadas que no saben qué camino coger hacia dónde dirigirse no sé ¿qué les dirías tú a esas mujeres? pues les diría que se echaran adelante que aunque no tuvieran apoyo a lo mejor de gente incluso cercana que tuvieran el valor de emprender de sacar sus cosas adelante su negocio y que en el camino se van a encontrar mucha gente que les va a ayudar van a tender una mano y cuando una puerta se abre se van abriendo otras más con muchos obstáculos que haya con mucho que te desanimes un día y dices esto no va a salir adelante lo dejo no al otro día te vas a levantar vas a decir sigo adelante porque esto merece la pena y más si es una cosa que te gusta yo les digo que sí que merece la pena hacerlo y que les va a hacer una buena recompensa y que se armen un poquito también de valor que también es necesario bueno ya para concluir si quieres añadir algo más a esta entrevista que se nos haya podido quedar en el tintero no sé pues nada simplemente quería agradecer a Fademur y a su coordinadora Lola pues para dar por darme estas oportunidades también porque antes digo que cuando una puerta se abre se van abriendo otras más y también me gustaría agradecer a la asociación de artesanos de aquí de allí en especial a su presidente Antonio porque fue a través de él fue cuando conocí a Fademur y también me ha abierto un poco las puertas del tema de esto de esas ferias y todo pues ya puestos a agradecer nosotros agradecerte también el que hayas estado esta noche con nosotros aquí en Abriendo Campos pues mostrándonos y abiertamente pues tus experiencias tus vivencias dentro del mundo de la apicultura y tus andaduras por la provincia de Albacete y las provincias limítrofes vendiendo tus exquisitos productos que ya los hemos probado y tienen una calidad extraordinaria y que esperemos que quienes nos estén viendo pues lo sepan valorar y lo prueben y lo compren yo creo que sí que lo valorará gracias Lola por estar esta noche con nosotros señoras y señores vamos a hacer una brevísima pausa ya saben que Abriendo Campos continúa con más contenidos tras la publicidad en un instante regresamos con todos ustedes hasta ahora los espero esta noche en Abriendo Campos para explicaros lo de la quema de paja lo de la quema de paja como la utilizamos para luchar contra las heladas sobre los frutales Abriendo Campos un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha Campos de Llin excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha そ mins enacia los frutos todos ustedes he considerado